Soy el Picudo Azul y desde un lugar del país les informo que el Picudo vendrá más recargado porque me iré de vacaciones. Los veo en unas semanas con buenas y mejores noticias. Ok, Palomilla, comenzamos. ¿Saben qué, Palomilla? La chollerada anda a todo lo que da. Anda, Nuria. Y lo que es peor, dispersa. Sí, totalmente dispersa y sin rumbo. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Oh, no. Bueno, yo sí lo conozco. Él es Carlos Arámburo Fischer y actualmente se desempeña como director del Registro Público de la Propiedad del Municipio de La Paz. Él podría ser un fuerte aspirante a un puesto de elección popular o no, doctor Martínez Mora. Conoce muy bien la administración pública en los tres niveles. Sería un desperdicio que su partido no lo tomara en cuenta. La Alcaldía de La Paz podría ser ese puesto. El PAN ya casi definió a su candidato a la Alcaldía Paseña. Es de todos conocidos, pues renunció no hace mucho a la Secretaría General para ir a esa aventura. Se llama Armando Martínez. Dicen que va duro, pero la lleva dura. Pues eso es lo que yo veo desde un lugar del país. A estas alturas no veo a un segundo tirador por los panistas, pues tienen descuidado ese flanco. Y si se enferma, don Armando, ¿dónde está la segunda o tercera vía chingada? Es por eso que yo le recomiendo a Arminio Corral que a la falta de handicap el pan tenga, por si las dudas, vías alternas. A la gobernatura ya todos saben quiénes andan más puestos que un calcetín. El Guille, quienes dicen los enterados, trae más polvo que el Tony, el de los cabos. Bueno, dicen que hasta el Alonso Germán quiere. Vaya usted a saber otra vez el loncho. Ve nomás. ¿Y dónde dejamos al Guizapol, palomillo? Y nos llega de rebote, chino, pinche calor. Y de buena fuente que el Partido Humanista que comanda en Sudcalifornia el empresario turístico, don Jorge Bremer, ya sostuvo un primer encuentro con el controvertido ex senador de la República, Luis Cópola, ex panista. Hace unos días, sí, Bremer se reunió hace unos días con Cópola. La neta, ¿para qué sería? Lo más seguro que le ofrecieron la candidatura a gobernador. Drucha con paspanistas y priistas porque la olla no trae tantos frijoles. Chamba para Arturo Zamora y Madero, sin duda. ¿Saben quién escribió esto en Facebook hace unos días? Sí, fue el diputado federal Alfredo Zamora quien fue un complaciente con Narciso Agundo de Montaño cuando gobernó Baja California Sur. La desmemoria de las desmemorias, maitro. Y también apareció en el padrón del PRI junto con toda su familia. No les digo, pues. Amigos, una reflexión. En Baja California Sur la ideología se extravió totalmente. No hay principios en los partidos políticos. Los ciudadanos andan como el pepito en su chiste. Dormidos, atolondrados y zurrados por el futuro incierto. Y cambiando de tema les diremos que en Nayarit es el estado donde nunca sucede nada. Sí, nada. Pues el gobernador Don Roberto Sandoval tiene amordazada a toda la prensa. Y de ahí nada sale a lo nacional. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Pues a diario suceden miles de cosas y nomás nadie se entera chingada madre. Bueno, el maloba le queda corto con su ya difunta ley mordaza. Sandoval recibió una deuda de 5 mil millones que la heredó del junior, Ney González, y ya la subió a 9 mil. Sí, ya casi la duplicó en un estado con apenas 782 mil electores. Hace unos días se conformó la nueva legislatura en la cual Sandoval no tendrá problema. Pues tiene una mayoría holgada, pero casi estoy seguro que se le atravesará uno de los 5 diputados del PAN que rendirán protesta este 18 de agosto. Sí, nos referimos a Javier Mercado Zamora. Mercado Zamora deberá sacar la casta por el panismo Nayarita, aportando todo lo aprendido en su paso por el fobiste y sobre todo en el Senado de la República. Mercado va decidido a sacar del sueño al Congreso de Nayarit, pues casi nunca se habla allén de sus fronteras. Ya lo saben, en Querétaro, que me balean la Cheyena, pa, sí, pero la Cheyena del Senador Pancho Domínguez en pleno domingo, en La Paz, Vaga, California Sur, que se espantan por la balacera del otro día donde tres mafiosos fueron acribillados rumbo a los planes. Chale, en Michoacán ya rompieron el récord de Calderón, pues según proceso, al mes de julio de este año nomás van 555 acribillados. Ahora, vámonos pa' León, palomía. Cuenta un pajarito que el bueno pa' la alcaldía por el pan es nada más y nada menos que el expresidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y ex senador, don Humberto Andrade Quesada. Sí, según la leonera, Andrade Quesada le daría con todo a quien pongan del PRI. Pues es tanto el desprestigio de la alcaldesa que ya mejor la quieren enviar reciclada a Shanghái, China. Ay, José Alfredo, cómo lloran por ti y como todo se acabó. Pero hay que mandarles un saludo a nuestros amigos de Baja California Sur, al Alfredo, al Héctor, al Kiki y al Guero Ramírez que su compadre le manda un gran saludo. Nos vemos, palomía. No olviden seguir al picudo azul del retweet. See you later next time, ok?